En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar. Aprovechando el buen clima en Costa Chica, decenas de visitantes aún disfrutan de los balnearios de Playa La Bocana, Bahía de Agua Dulce, Punta Maldonado del Faro, Playa Aventura y Boca del Río. Turistas de la Ciudad de México buscan tranquilidad y en sus largos espacios en la franja de arena, logran descansar con seguridad. Muy bien, muy a gusto, todo muy bonito, el clima, la comida, el ambiente, estamos muy contentos de estar en este lugar tan paradisíaco. Es un lugar muy bonito, felicidades a todos, la verdad, estamos muy a gusto aquí, mucha naturaleza muy bonita, estamos viviendo una experiencia muy bonita, muy bien, la verdad, muy agradables. Prestadores y servicios turísticos reportan un incremento en el arribo de turistas del centro del país, así como visitantes de Puebla, Jalisco y Sonora, entidades cuyo turismo acostumbra a otros destinos. Markelia Guerrero cuenta con una playa tan hermosa, virgen, y por esta lado en Cabañas Costa Mar puede encontrar cabañas que son búngalos para hospedarse. Tenemos el famoso pescado a la talla, que es la especialidad de aquí, el caldo de langosta, que es la especialidad. Contamos con eventos deportivos, como ya lo vieron, torneos de voleibol, concursos y una gran variedad de espectáculos. Y lo más que se puede llevar aquí es una relajación total al lado de la playa y del mar. Restauranteros y hoteleros aseguraron que el consumo y la ocupación hotelera se mantuvieron en un 90% y una mejora en los ingresos en comparación con los últimos cinco años. Víctor Manzanares, Rumaldo, Radio y Televisión de Guerrero.